Te tenés información, Pablo, ¿no? Sí, no es corregirte, señor conductor, pero es al revés. Es la infección urinaria con un cuadro febril. No es el cuadro febril. Lo que me llega acá es infección urinaria y presenta un cuadro febril. Por lo cual, por eso fue trasladado al centro del hospital italiano, donde tiene alta complejidad y pueden tratar esto de forma inmediata. Lo que suele pasar cuando hay un cuadro febril, están las alertas de dónde viene. Claro. Y empiezan los cultivos, ¿no? Entonces, seguramente él habrá tenido alguna situación, entre tantas, con la infección urinaria y habrán dicho, descartan que ya sea eso, por cómo viene el cuerpo, el estado del cuerpo. Entonces, ahí hay que hacer todo un seguimiento de cultivos, hay que esperar días en el laboratorio para saber con qué medicación se puede atacar. Es muy complejo, es muy complejo la situación. Sumado a que es un lugar de alto riesgo, que puede contagiarse de otras cosas. Entonces, convengamos que es una persona que está débil en un lugar donde es el foco de infecciones también. Exactamente. O sea, los hospitales, no por hablar más de los hospitales. La verdad, el hospital italiano es uno de los mejores, pero es un lugar donde convergen todas las enfermedades y él, que es una persona que viene frágil, corre el riesgo de contagiarse. Sí. Y ese es el peligro que hoy tenemos que cuidarnos. Sí. O él más tiene que cuidarse. Exactamente. Bueno, un punto acá para Jorge y todo lo mejor. La información de último mes trasladaron a Jorge al hospital italiano. Pronta recuperación y que pueda salir adelante. Nos vamos a meter ahora de lleno.